La cooperativa campesina Poroa Limitada se ubica a 20 kilómetros al sureste de la Comunidad Imperial en la región de la Araucanía. Hoy, con 18 años de existencia, la unión y el esfuerzo de sus socios y socias les ha permitido mantenerse a través del tiempo e ir mejorando la calidad de vida de sus familias, convirtiéndose en un ejemplo de modelo de gestión asociativo Mapuche al sur de Chile. Mapuche al sur de Chile que 60 familias, principalmente Mapuche, de los sectores de Misión Boroa, Long Long, Vega Boroa, Chapuco, Copupulli, Rapache, Rapa, Quilaco, Lumahue, Choncolhue, Coihue, Patrague, que Puey, de las comunas de Imperial y Teodoro Smith, con el apoyo del Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP, se unen para formar una cooperativa que les permitiera la compra de insumos y la comercialización de los productos de sus asociados y asociadas de manera asociativa. La cooperativa nace motivada por INDAP, con 60 socios fundadores. En sus inicios, la avena, el trigo y el lupino abarcaban casi el 100% de su producción, en terrenos que no superaban las 200 hectáreas en su totalidad. Éramos la mayor parte de los socios de la cobratía, veníamos de pequeños comités de agricultores. El INDAP, en un momento en que ustedes tienen que unirse, asociarse, ver la figura como a ustedes les parezca mejor, porque ya el INDAP no los va a atender de forma individual. La institución en sí quería poner un sesgo, digamos, de gestión en esas organizaciones. Entonces se veía que, de forma asociativa, se iba a generar una mayor cobertura de desarrollo. Y eso empezó a influir como una moda. Entonces se generó una particularidad, de momento, en que se quería quebrar el individualismo. Fue la decisión correcta y eso también lo ayudaba a nosotros a decirle a mucha gente que tiene la duda, que tienen ganas de juntarse, trabajar en conjunto para poder solucionar problemas. La mejor forma de hacer una cooperativa. ¿Por qué? Por un tema de cooperación, un trabajo social, y al final es aumentar la familia. Para sus socios y socias, la creación de la organización parte más bien como una forma de facilitar la transferencia de recursos desde el Estado, como también por el interés de contar con una oferta agrupada que les permitiera lograr un mejor precio respecto de la prestación de servicios para la producción agrícola familiar. A través de su historia, la cooperativa ha pasado por buenos y difíciles periodos. Momentos en que las dificultades parecían sobrepasar los esfuerzos por seguir unidos. Sin embargo, gracias a la cohesión del grupo, lograron superar los obstáculos y fortalecerse como organización. Las mujeres mapuche han estado presentes desde los inicios de la historia de la cooperativa, aportando a su desarrollo, ya sea desde su calidad de socias o dirigentes. La cultura mapuche es uno de los pilares fundamentales que ha sustentado la vida de la cooperativa. El concepto de «somos una familia» se ve reflejado permanentemente en sus socios y socias, sumado a valores como la tolerancia y la solidaridad. La parte de la cultura la llevamos puesta también en la cooperativa. Siempre la, como yo, como Lonco, la he llevado, la he hecho participar en las reuniones y siempre llevamos nuestro traudio en los pensamientos y en lo que se ha hacer y lo que se ha proyectado a hacerse. Y siempre andamos pidiéndole a él que nos vaya bien en todo. Una de las estrategias importantes en el posicionamiento de la cooperativa ha sido su vinculación con entidades públicas y privadas, por lo que uno de los hitos que marcó su historia fue el desarrollo de la variedad Lupino Amargo para exportación denominado «Boroa Inia», investigación que llevaron a cabo en conjunto con científicos de Inia Carillanca y que los ha convertido hoy en los mayores productores y exportadores de lupino amargo de la región de la Daucanía. «Boroa, curiosamente, fue la cooperativa que eligió el lupino de menor calibre relativo, pero de mayor rendimiento. Y esa elección le resultó. Y que yo sepa, siempre los importadores les han pedido «Boroa». «Boroa» es la que siempre ha destacado por responsabilidad. Son los viejos más responsables, los que asisten a reuniones técnicas, los que asisten a los días de campo, y los que recogen el mensaje y lo tratan de hacer llegar al campo en la medida que no es, en la medida que las herramientas están». La innovación en el desarrollo agrario para contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias asociadas a la cooperativa ha sido un pilar fundamental de su desarrollo. «El 99% de los socios tienen un vehículo, y algunos tienen dos o tres vehículos. Otros tienen tractor, ya dejaron los huellos de labio, tenemos algo en conjunto. Entonces, y la mayor parte de los socios hoy día tienen su mejor casa». «Tengo una hija, está terminando en la universidad de enfermera, y la plata sale, los recursos salen a la agricultura. Mi hijo igual, él está estudiando y ya va al tercero. También plata sale de la agricultura, porque eso yo pienso que es el mayor logro que uno puede tener como papá, como jefe de hogar». En la actualidad, la cooperativa la componen 22 personas, 13 hombres y 9 mujeres, diversificando sus líneas de trabajo en la oferta de servicios, asesoría y capacitación, y producción. Hoy en la Araucanía, existe un aumento progresivo de cooperativas desde el mundo mapuche. La cooperativa campesina Boroa es un ejemplo de lo fundamental que es explorar y relevar cómo estos modelos de cooperativismo mapuche impactan en el desarrollo social, económico, cultural y ambiental a sus asociados y asociadas. Pero también cómo avanzamos a nivel regional y nacional en la construcción de sociedades más solidarias, equitativas y respetuosas de la diversidad cultural de nuestros pueblos.